Más información www.mesmerism.com ¡Sosie! ¡Ay! ¡Permisar! ¡Lle con esta calacia! Calmundarela, me cancilla y es barrio! ¡Lle con la coleta! ¡Cállelo, Cherro! ¡Que estoy de cable! ¡Cállelo, Cherro! ¡Cállelo, Cherro! ¡Cállelo! ¡Adeno, a pararlo! ¡Uy, chedad! ¡Cállelo! ¡Venga, déjelo! ¡Acladel para abajo! ¡Acá de aquí, Barrio! ¡Acladel! ¡Paro, Barrio! ¡Cállelo! 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 ¡Díles! y y y y y y y y y la segunda y la y y la y 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